Total, un hombre que estuvo contagiado y que logró zafar de esta enfermedad y que tiene mucho que decir respecto a las polémicas que se están suscitando con los cierres de las ferias libres que se han anunciado por parte de algunos municipios. Estamos hablando de Arturo Guerrero, el hombre de la vega, quien saludo en este preciso instante, Arturo. Qué gusto verte bien primero, Arturo. Muy buenas noches, contento, señor, contento. Nosotros estuvimos un dicho, después de Dios está a la vez. Así que este angelito resucitó justamente para hablar del común y corriente de la vida. Y los otros invitados que tiene son fabulosos. No conozco personalmente al padre de Río, pero es extraordinario. Y al doctor Ugaldes sí lo conozco porque salvó a mi padre. Y esa humanidad que tiene, Dios quiera que se los pegue a todos. Oye, Arturo, la última vez que conversamos acá, ¿estabas ahí todavía, estabas ahí en casa, todavía con el bicho maldito, como le decías tú? Ahora ya estás retomando tu actividad y todo. Antes de entrar en detalle, ¿cómo te sientes en lo físico después de haber cursado esta enfermedad? Mira, yo soy una persona joven de 64 años. Físicamente hoy día estoy muy animoso. Duelen un poco los músculos, el cuerpo, porque es una enfermedad maldita. Yo creo que fíjate que nadie ha relatado las consecuencias de esta enfermedad, lo que de alguna manera te va aminorando. Y creo que a veces en vez de hablar de números, tú cuando empezaste, empezaste a hablar de números. Y creo que esta enfermedad hay que humanizarla. Lo maldita que es, si no la humanizáis simplemente, vamos a seguir hablando de números. Hay abuelos abandonados, yo tuve todo el apoyo del mundo. Hay personas que quieren que le rasquen la cabeza después de pasar de esto. Hay personas que quieren que la escuchen, que somos ya los que vamos entrando a la tercera edad. Y hay que humanizar esta enfermedad para ser los responsables de lo que está sucediendo. Haz tú ese relato, Montes Asturo. Haz no el relato de lo que se siente, lo que es pasar por el miedo primero de contagiarse y después las sensaciones físicas que se viven. Mira, nosotros con Manuel y todo el equipo de gestión acá, Roberto Letellier, Juan Carlos, que es del equipo de información, los sentamos un día y analizamos qué es lo que era una pandemia. Sin conocer nada todavía. Estoy hablando de febrero. Y la pandemia es una enfermedad que se te mete y tú no sabés, no los contenidos. Cuando empezó y pasó todo el tiempo, todos muy asustados, y me llegó a mí. El primer síntoma fue como que tenía una tarraspera en la garganta. Al tiro yo le avisé a Manuel y le dije, a mí, Manuel, me voy a quedar unos días porque parece que me voy a resfriar. Al segundo día, que ya estando en casa, empieza un dolor de cuerpo y empieza a perder el olfato y el gusto. Y perder el olfato y el gusto, Arturito Guerrero, un costillado con puré y que no me diera ganas de comérmelo. No, ya eso era grave. Ya era grave y no puede sonar chistoso, pero era grave. Entonces dije, no, olvídate. Y empieza, empieza una digestión. Y ya al cuarto día, el dolor de cuerpo entero. Y empezáis a retroceder con toda la información que se entrega, que también podéis morir. Y te empezáis a chicotear la cabecita y me voy a morir. Y los amigos que tenía, yo hacía como tres meses, había hablado con Manuel y los chiquillos. Yo quiero morir, mis chiquillos, pero no gasten un peso en flores. Y en alta comidita, altos chistes, para yo mirarlo arriba. Si realmente están contentos que me haya muerto y no empiecen a falsear, que están llorando. Mira la conversa. Y yo pensaba, decía, no voy a morir, me van a envolver en un plástico. Joder, voy a irme solo. Y pensaba en mi papito que tiene 95 años, mi mamá 90. Joder, y los viejitos, la gracia es que yo los vaya a dejar y... Cacháis, motito. Sí, claro. Y es terrible, po. Y ahí estuve cuatro días, cinco días, con ganas de morirme. ¿Con ganas de morirme? Y una lucha, con ganas de morirme, porque los dolores y la incertidumbre de esta enfermedad, porque tosía, y no botáis nada y empezáis como a ahogarte. Y yo aquí le mando a la doctora Girón un homenaje al doctor Ugalde, toda la información que te van a entregar, todo lo que tienes que hacer para enfrentarla. Y fuimos saliendo. Ya como el décimo día, ya empecé y te empiezan a llegar los recaos de buena aventura, y ahí ya empecé a salir del hoyo. Pero es una enfermedad maldita. Tú estuviste todo este rato en tu casa, ¿no? Sí. ¿Nunca en tu casa hasta estar hospitalizado, internado, ni nada? No, 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 no. Lo que más me recomendaron, lo que más me recomendaron, es que no me fuera a meter un servicio de urgencia a una clínica, sino que se me ponían casi morados y que realmente me sintiera abogado, porque si no, me iba a contaminar mucho más. Y el estrés de saber que está ahí enfermo, y llegar ahí a un centro hospitalario, más la psicosis y más enfermedades, porque el organismo funciona en base a situaciones. Y uno va a decir, entonces, lo ideal, por eso te digo, humanicemos esta enfermedad, asumamos las responsabilidades, y de alguna manera repartamos lo poco que tenemos, lo mucho que tenemos, en ir copando los espacios de contaminación, copando los espacios, no cerrando, sino copándolo, y irle cortando la ala. ¿Por qué este bicho? ¿Por qué vuela? Porque nosotros mismos hemos sido culpables. Acordémoslo, ¿dónde parte el bicho? Yo no quiero ser racista, pero el bicho no parte en el Barrio Bajo. Y se viene y se expande. Pero no le echemos la culpa a nadie, si todos somos responsables, por eso te hablo de humanizar esta enfermedad, para que la gente entienda. Yo la viví, y por favor, uno lo único que desea es morirse. Yo no quiero morirme. ¿Qué te dicen a ti los médicos, Arturo, respecto a la posibilidad de volver a contagiarte? No, fíjate que todavía no hay nada seguro, puro estudio. Tengo que cuidarme, lo he asumido muy responsablemente, llego un poquito más tarde, voy a estar unas dos, tres horas las primeras semanas, cuatro horas en la vega, pero tengo que cuidarme. O sea, tampoco tengo que enclararme, tengo que cuidarme, no arriesgarme a nada, la mascarillita que hice después de Dios está la vega, los desinfectantes, si yo veo a alguno resfriado, le digo que se quede en la casa, nosotros desde el primer día. La distancia, la distancia. Justamente, pero eso tenés que reeducar. No podías hacer leyes en condenar, ¿a qué en condenar? Y al que no tiene nada, pues papito, yo te pregunto, yo tengo asegurado mi, el tito guisado, tengo asegurado, yo tengo dos trabajadores, no tengo grandes problemas, pero el que no tiene nada, el inmigrante que se vino que no tiene ni nombre aquí en Chile, es que tiene que pagar el arriendo 200 lucas una pieza. Decimos que somos humanos, que somos solidarios, me dijeron que este país era maravilloso y se metió a este bicho, y miro para todos lados y yo no existo. Yo no existo, pero hago una ley, otra ley, otra ley, pero ¿para qué? ¿Para qué hacemos tantas leyes si no humanizamos? Fíjate que el padre de Río y Juan Sutil el otro día viendo, para que veas, ¿y qué te veo? ¿Qué fue lo que dijo? Algo tan simple, ¿cómo se le ocurre que se encierra la gente en tantos metros cuadrados y sale para jugar y tiene un metro? Cuando uno vive la pobreza, tiene otro tipo. Y yo creo que nadie de los que sale, fíjate, es irreforzable, tiene la necesidad de que tú. Y cuando tú pasas hay hambre, es otra cosa, hijo. Es distinto. El hambre es terrible. Oye, Arturo... El hambre hoy día mismo, disculpame, hoy día mismo el frío que hacía. Mucha gente se queda acostadito porque no tiene ni para comprar parafina ni carbón. Y por lo menos quedándose acostado, libre una comida. Entonces, por favor, por favor. Falta conciencia ahí. Bueno.